TENIS Mi pasión por el tenis fue porque mi hermano inició desde pequeño como Kadi y pues me estaba enseñando y pues desde ahí me gustó. Empecé trabajando como Kadi y me empezó a gustar el juego y desde ahí empecé a jugar. Yo acá he venido en tres torneos ya, cada calentamiento toca estarle removiendo la arena para que ya quede bien para jugar. Nos pagan por turnos, recogimos un turno que es de 50 minutos y nos pagan a $1000 pesos. Para mí es una gran experiencia porque es muy chévere, se conoció varias jugadoras que tienen buenos rankings y pues algunas son hermosas, bonitas. En los partidos eso es minuto, uno tiene que entrar ahí mismo rapidito y el minuto, pasarle la coleta, el cepillo y listo, salir de afán. A mí me dijeron sobre la oportunidad, yo llamé y aquí hay una fundación y con la fundación nos entendimos, nos hizo el proceso y ya, el resto nos hicieron las capacitaciones y entramos a campo. Pues eso está organizado por grupos, grupos de 6 personas, hay 6 grupos, pues nos retamos cada 45 minutos. Y nuestro horario es de 7 a 7. ¡Gracias por ver el video!